Bueno, vamos a hablar rápidamente del Perú profundo, vamos a hablar del Perú profundo, y no me refiero a yo, me refiero a los chancas, porque los chancas van a estar presentes en la próxima temporada de la Liga 1, Andahuaylas es de primera, con un global de 4 a 4, los chancas derrotaron 3 a 2 a Alianza Universidad de Huánuco en penales y son los nuevos inquilinos, acá está, los chancas, bienvenidos a primera. Primera, se ha coronado ganador del playoff de la segunda, los chancas de Andahuaylas van a estar presentes en la máxima división del fútbol peruano el próximo año, han sido dirigidos por el señor Juan Carlos Basalar, Juan Carlos Basalar que ya tiene una maestría subiendo equipos a primera, aunque cuando suben ya en primera lo votan, pobre Juan Carlos Basalar, para ascender todos lo llaman, pero cuando ya está en primera lo votan. Tenemos acá su antecedente, los 5 ascensos de Juan Carlos Basalar como técnico, me parece interesante, habría que ver que otros entrenadores del profundo fútbol peruano tienen tantos ascensos como el señor Juan Carlos Basalar. Pacífico en el año 2012, yo recuerdo que yo era hincha de Juan Carlos Basalar porque llevó a San Martín a primera, el único club de Lima Norte que llegó a primera, nada me da con huevadas que los equipos de independencia, de comas, huevadas. San Martín tuvo un equipo en primera división y se llamó el Pacífico FC, jugó la final de la Copa Perú en el 2011, la perdió, pero ganó la segunda división en el año 2012. Algún día volveremos a primera, pasivos de San Martín, lo voy a banear, este lo baneo, espérame que este lo baneo, espérame que este lo baneo, este día lo baneo. Bueno, tiró un factor va, ha tirado un factor. Eh, DVD también pone pasivo FC y es moderado, espérame que lo baneo, espérame que lo baneo a DVD. Ah, no, pero son tan pasivos que descendieron al toque. Bueno, mira, a raíz del incidente que compras el esquisto, a DVD lo bandieron del server de fija. Ah, sí, DVD tiene que pedir disculpas para regresar, tiene que pedir disculpas. Uy, a ver, tengo una oferta acá. Esta es la trayectoria de Juan Carlos Basalar en el profundo ascenso del fútbol peruano, ya sea en segunda división o en Copa Perú. Dime, Trujillo, ¿no? Mano, este, firme la, la, la localidad de Chancas es probablemente la más pendeja de toda la Liga 1. Más allá de que estás a 4.000 metros de altura, no hay aeropuerto directo y tienes que irte ahí en un bus como por 3 horas antes de llegar. Bueno, gente, podríamos decir que, eh, podríamos decir que, oye, Antauru Mala es hincha del Chancas o me estoy yendo muy a la mierda. Pregunto, ah, pregunto. Mano, es muy, Mano, Mano. ¿Antauru Mala es hincha del Chancas FC o no? Pregunto, weón, porque, pues, Andahuaylas, el Andahuaylazo. O sea, pero de repente lo vemos en el palco de honor con su camiseta de los Chancas, weón. ¿Por qué no? Pero, eh, a ver, me gustaría saber cuál es la altura de Andahuaylas, porque la verdad es que de Andahuaylas solamente he escuchado levantamientos, así que quisiera saber Andahuaylas altura. Vamos a ver la altura. Se ubica, ah, no, yo pensé que era más alto, 28.000. No es mucho, Trujillano. 2.847. Casi 3.000 metros y dice, su ámbito territorial está comprendido en altitudes de entre 2.920 a 4.500. No es Juliaca, eso ya sabe. Y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 29.26, pero como tú dices, lo difícil sería llegarlo. Lo difícil sería llegar ya que no tienen aeropuerto propio. Vamos a poner la Chancas FC. Anda, anda para allá. Tranquilo. Fabricio Arias no es bobo. Fabricio Arias. Fano, puedes mandarme un saludo a mí y a mi novia. A ver, busca la altura del estadio. No, bueno, a ver, la altura del estadio específicamente no sé, pero yo había leído 3.000 metros sobre el nivel del mar. No es tanto comparado con otras plazas como, por ejemplo, ¿cuánto es la altura de Cusco? Siempre me olvido cuánto es la altura de Cusco. ¿Altura Cusco? De por sí en Juliaca estás a 3.800 metros. No, es más alto Cusco y es más alto Juliaca, con casi 4.000 metros. A ver, vamos a ver a los Chancas que hoy le ganaron la final a Alianza Universidad. No sé si tienen las alineaciones de hoy, weón. La final más épica de la historia de la Liga 2. Me gustaría ver las alineaciones. Bueno, no sé si se acuerdan una vez que Carlos Stein y Deportivo Yacuamba definieron la Liga, la Copa Perú. Ganó uno de los equipos, creo que era Yacuamba, pero terminó siendo campeón en mesa Carlos Stein por un reclamo. Que había jugado un hueón que no tenía que jugar. Una cosa por el estilo. Y luego, tantos años después, lo mandaron a segunda por culpa de... ¿Qué tantos años después? Fue al año siguiente, Durgiano. Ese es el karma. ¿El año siguiente, mi madre? Sí, eso fue al año... Terminando el año, ¿no? La maldición de la mesa. La maldición de la mesa, dice Durgiano. A ver, vamos a ver por acá. Tengo acá la pantalla. Acá está. Subra. Oh, Gerson, no, más o menos que tengo. Acá tenemos... Esta es la alineación de los Chancas FC. Vamos a ver por acá un ratito. Manuel y Adís. Me ha costado encontrarlo. Oye, gente, sospecho que no viste los partidos de Unión Minas. Eso sí es complicado, cara, gritando de miedo. Unión Minas en Cerro de Pasco sé que fue la plaza más alta en la historia del fútbol, pero no lo vi. No lo vi porque yo todavía era muy chico. ¿En qué año jugó Unión Minas? Creo que 2003, 2004, exagerando. No, no. ¿Por qué el gráfico de las alineaciones de la Liga 2 está mejor que el de la Liga 1? Porque eso es una página. Porque en Google no salían las alineaciones. Bueno, a ver. Sotillo, Gamarra, Mogollón, Martínez, Chávez. Hasta ahorita no conozco a ninguno, salvo Sotillo. Creo que lo recuerdo de León de Huánuco. López, Palomino, Robles, Casquete, Takeuchi. Oshiro Takeuchi sí lo recuerdo. Marcándole un gol en la 1 al Monumental tras un gran pase de Rey Monmanco. En una goleada de León de Huánuco 4-1 en el Monumental ante la U. Y en la delantera este chico Ramos, que mucha gente se ha quedado impresionado por su nivel. Muchos dicen, oye, qué bueno es este tal Ramos. ¿Por qué no lo fichan si juega en la altura? Oye, después, ¿qué más tenemos por acá? No, no, no hay muchos más. No hay muchos más. Vamos a... En Alianza Universidad tenemos a Daniel Prieto, el sarquero de Alianza. Schmidt, exdefensa de Alianza. Ibargüen, Cámara, Aoki, Carabaño, que también juega en Alianza. Guevara, Iraola, Cernaqué, Campodónico. Y Pajoy, weón. ¿Cómo extraño a Pajoy, weón? Pajoy con 42 años jugando la final de la Liga 2. Hermano, no es por hablar mal de Pajoy, porque bueno, él es un tipo que se cuida mucho y seguramente por eso todavía puede jugar. Pero, Galvez. Pajoy está retirado desde el año 2017, weón. O más o menos. No, recuerdo que nos metió un gol en Matute en 2020. No, weón. Creo que sí. Mano, Leonard Pajoy está retirado del fútbol hace un culo de tiempo, weón. Creo que sí. Está, mira, para que te hagas una idea, Leonard Pajoy, ¿sabes dónde estaba? Estaba trabajando en el rubro de la construcción en Estados Unidos. No, pero checa. Alianza Lima contra Alianza Universidad. Mira, mira, mira. Ah, no, sí, sí. A ver, este... Mira, acá está, pego. San Miguel dice, no seas Pendeibis. Mi tío Antauro es Ayacucho FC. ¿Cómo que Ayacucho FC? Yo pensé que era del Chancas, weón. Bueno, le estaba diciendo. Eh, acá tenemos un poco la carrera de Pajoy. Ya, mira. De Alianza, que terminó de jugar en el 2017, se quedó sin equipo. Recién en el 2019 volvió a jugar en Alianza Universidad de Guadalupe, que ya lo conocían. Eh, se quedó sin equipo y ha vuelto a jugar después de mucho tiempo, weón. Mira, desde el 2022 no jugaba, Galvez. O sea, perdón. Todo el 2021 y 2022 estuvo retirado del fútbol. Todo el 2021 y 2022 Pajoy estuvo retirado del fútbol. Eh... Era para fichar algo, man. Mano, todo el 2021 y 2022 Pajoy estuvo retirado del fútbol. Se fue a Estados Unidos a trabajar en la construcción. Eh, tenía esa información yo. Y, puta, de ahí lo llamaron y le dijeron. Oh, Esambo, ¿qué haces construyendo casas, este, drywall ahí en Estados Unidos? Ven acá. Con el chino, mano. No, el chino que iba a trabajar en construcción, weón. Puta, será para que se rompan las uñas. Eh... No, mano. Y le dijeron, Pajoy. Pajoy, ¿qué haces, este... ¿Qué haces trabajando en la construcción ahí en Estados Unidos si podría estar jugando segunda acá sin problema? Y lo llamaron otra vez de la Alianza Universidad de Huánuco. Ajá. Igual, no sé dónde ganará más plata, Pajoy. ¿Jugando en segunda o construyendo casas en Estados Unidos? Complicado, ¿eh? Complicado. Difícil. Sí, 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 porque sé que ahí en el rubro en la construcción pagan bien. Y, bueno, tampoco creo que le pongan un super sueldo a un jugador de 42 años, ¿no? Pero, bueno, ahí está, ahí está el dato. Acá me dicen, Fano, en el Pacífico jugó el Cóndor Mendoza. Sí, claro. Pacífico, ¿sabes en qué momento se fue a segunda? Cuando subieron a primera y la decisión que tomaron fue contratar a Germán Carti con 40 años. El Cóndor Mendoza con 36 y pico. Gustavo Basalo con 38. Marco Churliza con la rodilla rota y con 37 años. Después, ¿quién más estaba? Contrataron pura gente vieja en Pacífico, güey. O sea, está bien un jugador de experiencia, ¿no? Pero, puta, sé. A Pacífico lo conocían como el asilo. El asilo del fútbol peruano. O sea, estaba Basalo, el Cóndor Mendoza, Germán Carti. El Toro Cantoro también, güey, qué abusivo el Toro Cantoro. Pero, firme, ese equipo de Pacífico estaba condenado al descenso desde que subió a primera con esos jales, ¿no? El Toro Cantoro, Chilavegas. Ya no me acuerdo más, güey. No me acuerdo quién va a estar en ese Pacífico, pero sí, sí, sí. Ah, no, pobre hombre, güey. Guarden su memoria tantos recuerdos inútiles. ¿Qué estás queriendo decir, Trujiano? Nada, vale. Bueno, a ver, este, ya comentamos de Los Chancas. Bueno, yo con respecto a Los Chancas había dado una opinión que ya, pues, realmente en el tiempo la he sostenido. Vamos a ver dónde es la localidad de Los Chancas. Mano, por qué odia. Un pueblo con 50.000 habitantes llega a la primera división por primera vez gracias al Club Deportivo Los Chancas. Este es el estadio del Deportivo Los Chancas. Puta, mano, hay palco VIP, güey, güey, güey. No paga, escucha, no paga nadie una entrada para ir a ese estadio, ¿eh? Olvídate, güey. Se ve bonito, man. Se ve bonito. Esta foto, esta foto es fútbol peruano y es su máxima expresión, güey. Sí. Pero se ve bonito, güey. Mano, si llueve mucho, si llueve mucho hay un hueco y ya no hay estadio, güey. Bueno, este es este... Esto es fútbol peruano y es su máxima expresión, güey. Si a alguien le preguntan cómo es el Perú, esta foto lo define, güey. Casas en los cerros... En mis libros, no, no. Lo que define el Perú es el estadio de cristal, güey. No, Galvin. Al lado de un río que se va a caer. No, pero ya, esto es lo que define al Perú provincias. Ahí está. Puede ser. Puede ser, puede ser. El manchichero es el norte. Tú eres el norte, trujillano. Llueve en dos días y se está acabando tu ciudad, güey. No jodas, trujillano. Respeta a Tahuaylas. A ver. Renato Valdivia dice. Fano, envíale un saludo a mi amigo Josué que está haciendo su cambio de género. V, la liga se está descentralizando más y más. Y no sé qué tanto descentralizando. O sea, están subiendo puros equipos de altura porque sacan una ventaja deportiva ante los equipos que no son de altura y que no tienen presupuesto para contratar jugadores que se adapten a ese nivel de exigencia. Por ejemplo, bueno, acá en este marco que define muy bien al Perú profundo, Andahuaylas tiene este estadio donde juega los chancas de local. Va a ser un estadio que albergue la primera división el próximo año. Como decía Galvez, es un lugar de difícil acceso porque no tiene aeropuerto propio. O sea que, ¿hasta dónde habría que volar y dónde habría que tomar un bus, Galvez? Pero eso lo dije yo, Juan. Ah, Trujiano. Dinos la data, entonces. Dinos la data, Trujiano. A ver, deja el reviso porque solo sabía que no tenía aeropuerto. O sea, para Dios, juega, es la región más cercana, Juan. Y, a ver, este, está mejor, bueno, ¿no? Que falta de respeto, cervecero, dile algo a esta gente, ¿no? Bueno, ¿quién me dice que Andahuaylas tiene aeropuerto? Trujiano, como siempre, tirando fake news y desmintiéndose a sí mismo en vivo. Solo para David Torres que dice, tengo el miedo que llegará un año donde será Alianza, la U, Cristal, y muchos equipos de altura. Es que ya está pasando eso. O sea, ¿cuántos equipos de altura ya tenemos en la liga peruana? Vamos con los tres de Cusco. Cienciano, Cusco y Garcilaso. Los dos de... Ah, no, no, espera. Espera, el aeropuerto de Andahuaylas está a tres horas de Andahuaylas. Entonces, ¿por qué es el aeropuerto de Andahuaylas? ¿O será de otro lugar? No, el aeropuerto va a Andahuaylas, pero está a tres horas de Andahuaylas. A ver, vamos a armar el... Vamos a armar cuántos equipos de altura hay. Porque tenemos a los tres de Cusco. Tenemos Sport, Huancayo y ADT de Tarma. Ahí van cinco. Luego, suma Melgar. Pero bueno, Melgar es una plaza que, bueno, es altura, pero... Sí, pero es la más baja de todas, me parece. Bueno, Melgar. Ahí vamos seis. Podemos poner Cutervo y UTC de Cajamarca. Vamos ocho. Los chancas son nueve. Y si Binacional no desciende, serían diez equipos de altura. ¿Puedes poner el tuit referente a lo que estoy diciendo ahorita que pusiste tú? Si no baja Binacional, van a ser diez equipos de altura la próxima temporada. ¡Diez! ¡Diez! ¡Viva la descentralización! ¿Cuál descentralización, Trujillano? Se está volviendo Bolivia, la liga peruana, huevo. ¿Qué problema tienes con Bolivia, señor? Yo me reafirmo en lo que digo. Que hayan muchos equipos que saquen ventaja deportiva del clima no favorece al nivel de la liga. ¿Y cuál es la solución? No, como tal no hay una solución. Pero yo considero que la verdadera descentralización sería que lleguen equipos de otras características. ¿Por qué no hay equipos de la selva en primera? Bueno, lamentablemente porque están fundidos económicamente. Hoy me contaban que el CNI está fundido. CNI, por ejemplo, que tiene un buen estadio en Iquitos, una de las ciudades principales del Perú. El Max Austin también. Podría jugar en primera y podría ser una plaza para el fútbol de la selva. Que hoy el fútbol de la selva no tiene un representante. Salgunió un comercio que es Eje Selva y encima ya va a descender. Aloncito Clips no tiene un equipo con el cual sentirse identificado en la selva si desciende comercio. Luego, equipos históricos de Tacna, como por ejemplo el Bolognesi, no tienen oportunidad de llegar a primera. Eso es básicamente un tema económico, no pueden competir. Y ahora nos estamos llenando de equipos de altura, equipos que van a condicionar el juego siempre, siempre, siempre al clima de su localidad. A mí me gustaría que la verdadera descentralización trajería equipos de la selva, equipos de otras regiones del país. No solamente equipos de la sierra, aunque suben porque tienen una ventaja climática sobre el resto de equipos. Que no acepto jugar en altura es tu problema. Mano, ¿cómo que no acepto jugar en altura? Si Alianza ahora no ha perdido ni un partido en la altura. No, no, no se queja, el cervecero no se queja. Yo no me quejo, el único que se queja eres tú. No, yo me quejo porque estoy preocupado por el rendimiento del juego. Yo también me quejo. Prudoval también se queja, weón, quítese a la otra guía. Que si me quejo. Ya ves, weón, ya ves. Y sabes que es lo peor, que probablemente Manucha haya perdido más partidos en la altura que todos los delima. ¡Claro, pero no tengo a mentir! El Trujiano nos da la contra. Y el Trujero se hace bien indignado. El Trujiano nos da la contra. El Trujiano nos da la contra porque él... Y esta JD, papita, también. El Trujiano nos da la contra porque él apoya las provincias, dice Trujiano. Así que nos da la contra. ¡Muera el limeñito, cagón! ¡Vamos por ti! Puta madre, el caguerri, dice Trujiano.